Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte, pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo, a las otras ni miro Tú quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Contigo me envolví, baby en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después de dos, gommy, gommy Te la he hecho en la tommy, tommy Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos, gommy, gommy Te la he hecho en la tommy, tommy Tu eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings, pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto Acapella te la inyecto, siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás, pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo jodas, estamos vainas porque suda Si te viste y te bajas, mi mente queda en duda Con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví, baby en el Airbnb Te bajo los panties, tommy, tommy Baby yo soy tu bandido, no salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo, ui, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te va Con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, yeah No puedo no ser tu bandido Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Por la parte de atrás, oh, 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 yeah Rich Music Sé que ese arte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte, pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A las otras ni miro Tú quedas cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la corte y si tú no vas conmigo Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Que a ti te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, yeah Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings, pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto Acapela te lo inyecto, siempre yo te lo hecha adentro Pero por la parte de atrás, pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo das, estamos vainas porque sudas Si te viste y te bajas, mis meses quedas en duda Con ese culo en casa me quedo ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Que a ti te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, yeah Ahora estoy a fuego contigo A la costra ni miro Te quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido No salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Uh, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te bajas Con ese culo en casa me quedo ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Mmm Mmm Lo malo de hacerte venir Mmm Lo malo de hacerte venir Lo malo de hacerte venir Oh, 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 yeah Rich Music Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A la costra ni miro Te quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido No salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Uy, yeah Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Que a ti te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, yeah Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings, pa' mi no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto La capela te la inyecto Siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo jodas, estamos hoy no es porque suda Si te viste y te bajo en mi mente, te quedo en duda Con ese culo en casa me quedo ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Dile que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, yeah Ahora estoy a fuego contigo A la costra ni miro Te quedas, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Uy, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te va Con ese culo en casa me quedo ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Dile que después te voy Con ese culo en casa me quedo conmigo Con ese culo en casa me quedo conmigo Rich Music Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A las otras ni miro Tú quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Contigo me envolví Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Dile que después te quiera ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, yeah Tú eres mi mire díaz y tu yankee El que a ti te rompe Lo que te tiras tú son unos back-ins, pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto La capela te la inyecto Siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo das, estamos vainas porque sudas Si te viste y te bajas, mi mente queda en duda Con ese culo en casa me quedo ni bajo pa'l punto Porque contigo me envolví Baby en el LVNB Te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Dile que después te quiera ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, yeah Ahora estoy a fuego contigo A la costra ni miro, te queda cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido No salgo sin la corte y si tú no vas conmigo Uy, yeah Por la parte de atrás Por la parte de atrás Si te viste y te va Con ese culo en casa me quedo ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví Contigo me envolví Baby en el LVNB Te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos conmigo, mi tela he hecho el lato, mi tommy, yeah No puedo hacer tu bandido Baby yo he hecho el lato, mi tommy, yeah No puedo hacer tu bandido, mi tommy, yeah Por la parte de atrás Oh, 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 yeah Rich Music Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte Pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Tú quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido Yo salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajé los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings, pa' mí no son compas Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto Acapela te la inyecto, siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás, pa' que no nos queden dudas Tú siempre me lo jodas, estamos hoy no es porque suda Si te viste y te bajas, mi mente queda en nubas Como ese culo en casa me quedo ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy Uh, yeah Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Te quedas, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido Me salgo sin la corte y si tú no vas conmigo Uh, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te bajas Con ese culo en casa me quedo ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy No puedo hacer tu bandido Rich Music Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte Pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Te quedas, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido Me salgo sin la corte y si tú no vas conmigo Uh, yeah Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy Uh, yeah Tú eres mi miradilla y así tú yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings Pa' mí no son compés Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto La capela te la inyecto Siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás Pa' mí no nos quede en duda Tú siempre me lo das Estamos bienes porque sudas Si te viste y te vas En mi mente queda en duda Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy Uh, yeah Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Te quedo, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uh, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te vas Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy Y ahí No lo malo de hacerte venir Baby Baby No lo sé, Tommy, Tommy, Tommy Por los panties, Tommy, Tommy, Tommy Por los panties, Tommy, Tommy, Tommy Rich Music Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte Pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Te quedo, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la corte y si tú no vas conmigo Uy, yeah Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy Los malos de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy Uy, yeah Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings Pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto Acapela te la inyecto Siempre yo te la he hecho adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo jodas Estamos vainas porque suda Si te viste y te bajas Mi mente queda en duda Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto Porque contigo me lo jodas Porque contigo me envolví Baby en el Airbnb Te va de los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Que a ti te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy Uh, yeah Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Te quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido Me salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uh, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te bajas Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto Porque contigo me envolví Baby en el Airbnb Te va de los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah No puedo hacer tu bandido Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Rich Music So que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte Pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Te quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido Me salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uh, yeah Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te va de los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Tú eres mi miradilla y así tú yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings Pa' mí no son compés Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto La capela te la inyecto Siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás Pa' mí no nos quede en duda Tú siempre me lo das Estamos bienes porque sudas Si te viste y te vas En mi mente queda en duda Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Te queda cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido No salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uh, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te vas Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te va Con ese culo en casa me quedo Con ese culo en casa me quedo Con ese culo en casa me quedo Rich Music Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte Pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Te quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido No salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uy, yeah Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Dile que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings Pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto Acapela te la inyecto Siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo jodas Estamos vainas porque suda Si te viste y te bajas Mi mente queda en duda Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Dile que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Te quedas, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido Me salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uy, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te va Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví Baby en el Airbnb Me bajé los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah No lo malo de hacerte venir Baby, yo soy tu bandido Baby, yo soy tu bandido Por la parte de los panties, Tommy, Tommy, yeah Rich Music Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo Ahora estoy a fuego contigo A las otras ni miro Tú quedas, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido Me salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uy, yeah Contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te quiera ir Que a ti te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings Pa' mí no son compas Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto Escapela, te la inyecto Siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo das Estamos vainas porque suda Si te viste y te va En mi mente queda en duda Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te quiera ir Que a ti te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Ahora estoy a fuego contigo A la costra ni miro Te quedas, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uy, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te va Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Baby, yo soy tu bandido Baby, yo soy tu bandido Baby, yo soy tu bandido Lo malo de hacerte venir Baby, yo soy tu bandido Rich Music Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte Pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A la costra ni miro Te quedas, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido Lo salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uy, yeah Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Que a ti te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Lo que te tiran tú son unos backings Pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto Escapelate el inyecto Siempre yo te la he hecho adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos queden dudas Tú siempre me lo jodas Estamos hoy no es porque suda Si te viste y te bajas Mi mente queda en nubes Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto Porque contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Que a ti te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Ahora estoy a fuego contigo A la otra en mi miro Te quedas, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uy, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te bajas Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto Porque contigo me envolví Baby, baby en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te voy a ir Por la parte de atrás Rich Music Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte Pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro A la otra ni miro Tú quedas, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uy, yeah Contigo me envolví Baby, baby en el Airbnb Baby, en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Lo que te tiran tú son unos backing Pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto La capela te la inyecto Siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos queden dudas Tú siempre me lo das Estamos bienes porque sudas Si te viste y te bajas Mi mente queda en nubes Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Ahora estoy a fuego contigo A la otra en mi miro Te quedas, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido Me salgo sin la corte y si tú no vas conmigo Uy, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te bajas Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Me salgo sin la corte y si tú no vas conmigo Te bajas los panties, Tommy, Tommy Después de dos, Tommy, Tommy Te la he hecho en la Tommy, Tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Baby, yo soy tu bandido Baby, yo soy tu bandido Por los panties, Tommy, 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 Tommy Rich Music Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo, a las otras ni miro Tú quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido, no salgo así la puerta y si tú no vas conmigo Contigo me envolví, baby en el LVMV Te bajé los panties, Tommy Tommy, después de dos, Tommy Tommy Te la hecha en la Tommy Tommy, hey Lo malo de hacerte venir, es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy Tommy, después de dos, Tommy Tommy Te la hecha en la Tommy Tommy, oh yeah Tú eres mi miradilla y así tu yankee, el que a ti te rompe Lo que te tiras tú son unos backings, pa' mí no son compi Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto La capela te la inyecto, siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás, pa' que no nos queden dudas Tú siempre me lo jodas, estamos bienes porque sudas Si te viste y te bajas, mi mente queda en nubes Con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví, baby en el LVMV Te bajo los panties, Tommy Tommy, después de dos, Tommy Tommy Te la hecha en la Tommy Tommy, hey Lo malo de hacerte venir, es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy Tommy, después de dos, Tommy Tommy Te la hecha en la Tommy Tommy, oh yeah Ahora estoy a fuego contigo, a la otra ni miro Te quedas, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido, no salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo, oh yeah Por la parte de atrás Si te viste y te bajas, con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví, baby en el LVMV Te bajo los panties, Tommy Tommy, después de dos, Tommy Tommy Te la hecha en la Tommy Tommy, hey Lo malo de hacerte venir, es que después te voy a ir Quédate y te bajo los panties, Tommy Tommy Por la parte de atrás, Tommy Tommy, hey Rich Music Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte, pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo, a las otras ni miro Tú quedas, cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido, no salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo, oh yeah Contigo me envolví, baby en el LVMV Te bajo los panties, Tommy Tommy, después de dos, Tommy Tommy Te la hecha en la Tommy Tommy, hey Lo malo de hacerte venir, es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy Tommy Después de dos, Tommy Tommy Te la hecha en la Tommy Tommy, hey Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings, pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto La capela te la inyecto, siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás, pa' que no nos queden dudas Tú siempre me lo jodas, estamos vainas porque sudas Si te viste y te bajas, mi mente queda en nubas Con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví, baby en el LVMV Te bajo los panties, Tommy Tommy Después de dos, Tommy Tommy Te la hecha en la Tommy Tommy, hey Lo malo de hacerte venir Te la hecha después de que era Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me aves, no Y tú sabes, hey There's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me aves, no Y tú sabes, hey There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya, that I have to stop loving ya Y tú sabes, si me miras en la calle no me aves, no Y tú sabes, hey There's no way, no Y tú sabes, hey Y suele a Tommy Tommy, uh yeah Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Te quedas cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uh yeah Por la parte de atrás Si te viste y te va Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Me bajé los panty, Tommy Tommy Después te da conmigo Te la he hecho la Tommy Tommy, yeah No puedo no ser tu bandido Y si No puedo no ser tu bandido Y si tú no vas conmigo Por la parte de atrás No, 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 yeah Rich Music Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte Pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A las otras ni miro Tú quedas cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido Me salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Contigo me envolví Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajé los panty, Tommy Tommy Después te da conmigo Te la he hecho la Tommy Tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panty Tommy Tommy Después de dos gomi Gomi Te la he hecho la Tommy Tommy, yeah Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings Pa' mí no son compas Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto La capela te la inyecto Siempre yo te la he hecho adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo das Estamos bienes porque suda Si te viste y te va En mi mente queda en duda Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajé los panty, Tommy Tommy Después de dos gomi Gomi Te la he hecho la Tommy Tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Que a ti te bajo los panty, Tommy Tommy Después de dos gomi Gomi Te la he hecho la Tommy Tommy, yeah Ahora estoy a fuego contigo A la costra ni miro Te queda cabrón ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uy, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te va Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajé los panty, Tommy Tommy Después de dos gomi Gomi Te la he hecho la Tommy Tommy, yeah No puedo no hacer tu bandido Baby, yo soy tu 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 Rich Music Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte Pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A la costra ni miro Te queda cabrón ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu Bandido No salgo sin la corte Si tú no vas conmigo Uh, yeah Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajé los panty, Tommy Tommy Después de dos gomi Gomi Te la he hecho la Tommy Tommy, yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te quiera ir Que a ti te bajo los panty, Tommy Tommy Después de dos gomi Gomi Te la he hecho la Tommy Tommy, yeah Tú eres mi miradilla y así tu yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings Pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto Acapela te la inyecto Siempre yo te la he hecho adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo jodas Tú siempre me lo jodas Estamos vainas porque suda Si te viste y te bajas Mi mente queda en duda Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto ¿Por qué? Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajas los panty, Tommy Tommy Después de dos gomi Gomi Te la he hecho la Tommy Tommy Yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te quiera ir Que a ti te bajo los panty, Tommy Tommy Después de dos gomi Gomi Te la he hecho la Tommy Tommy Uh, yeah Ahora estoy a fuego contigo A la costra ni miro Te queda cabrón ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uh, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te bajas Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto ¿Por qué? Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajas los panty, Tommy Tommy Después de dos gomi Gomi Te la he hecho la Tommy Tommy Yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te voy a ir Por la parte de atrás No, 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 no No, no, no Sé que el arte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte Pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A la costra ni miro Tú quedas cabrón Ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la corte Y si tú no vas conmigo Uh, yeah Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajas los panty, Tommy Tommy Después de dos gomi Gomi Te la he hecho la Tommy Tommy Yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te quiera ir Que a ti te bajo los panty, Tommy Tommy Gomi, gomi, gomi I don't know where I'm going, going, going But I know that I'm going, 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 going Yeah Yeah I'm falling apart Yeah I'm falling apart I'm falling apart Yeah Falling, falling Can't you hear me calling Calling, calling, calling I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills don't want it Cautious, cautious With my heart, be cautious Yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Los dedos gomi, gomi Vela y chueleta, Tommy Tommy Uh, yeah Tú eres mi mire díaz y tú yankee El que a ti te rompe Los que te tiran son unos back-ins Pa' mí no son compes Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto La capela te la inyecto Siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos quede en duda Tú siempre me lo jodas Como vaina porque suda Si te viste y te bajas A mí me te quedo en duda Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto Porque contigo Porque contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panties, Tommy Tommy Después de dos gomi, gomi Te la echo en la Tommy Tommy Uh, yeah Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, Tommy Tommy Después de dos gomi, gomi Te la echo en la Tommy Tommy Uh, yeah Ahora estoy a fuego contigo A la costra en mi miro Te quedas, cabrón Ese piercing en el ombligo Baby yo soy tu bandido No salgo sin la puerta Y si tú no vas conmigo Uh, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te bajas Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto Porque contigo me envolví Baby en el Airbnb Te bajé los panties, Tommy Tommy Después de dos gomi, gomi Te la echo en la Tommy Tommy Uh, yeah Lo malo de hacerte venir Y si 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 Rich Music Sé que celarte no era parte del plan EmpezEmo enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo A las otras ni miro Tú quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido Te salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy Después te das, tommy, tommy Te la hecha la tommy, tommy, hey Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos, tommy, tommy Te la hecha la tommy, tommy, hey Tú eres mi mire, D.S. y tú yankee El que a ti te rompe Los que te tiran tú son unos backings Pa' mí no son compés Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto Acapella te la inyecto Siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás Pa' que no nos queden dudas Tú siempre me lo das Estamos bienes porque sudas Si te viste y te bajas A mí me te quedas en nubas Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajo los panties, tommy, tommy, tommy Después de dos, tommy, tommy Te la hecha la tommy, tommy, hey Lo malo de hacerte venir Es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos, tommy, tommy Te la hecha la tommy, tommy, hey Ahora estoy a fuego contigo A la otra ni miro Te quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido Me salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Por la parte de atrás Si te viste y te va Con ese culo en casa me quedo Ni bajo pa'l punto, ¿por qué? Contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajo los panties, tommy, tommy Después de dos, tommy, tommy Te la hecha la tommy, tommy, hey Lo malo de hacerte venir Baby, baby, baby Te los que tú, oh, 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 yeah Rich Music Sé que ese larte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte, pero sin planearse las cosas se dan Ahora estoy a fuego contigo, a la otra ni miro Tú quedas cabrón, ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido, no salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Uy, yeah, contigo me envolví Baby, en el Airbnb Te bajé los panties, tommy, tommy, después de dos, gommy, gommy De la chuela, tommy, tommy, yeah Lo malo de hacerte venir, es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy, después de dos, gommy, gommy De la chuela, tommy, tommy, uh, yeah Tú eres mi miradilla, si tú yankee, el que a ti te rompe Lo que te tiras tú son unos backings, pa' mí no son compés Como estoy caliente y no puedo pararme en el puesto La capela te la inyecto, siempre yo te la hecha adentro Pero por la parte de atrás, pa' que no nos queda en duda Tú siempre me lo das, estamos vainas porque sudas Si te viste y te bajas, mis meses quedas en duda Con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví, baby en el Airbnb Te bajo los panties, tommy, tommy, después de dos, gommy, gommy De la chuela, tommy, tommy, yeah Lo malo de hacerte venir, es que después te quieras ir Quédate y te bajo los panties, tommy, tommy, después de dos, gommy, gommy De la chuela, tommy, tommy, uh, yeah Ahora estoy a fuego contigo, a la costra ni miro Te quedas cabrón ese piercing en el ombligo Baby, yo soy tu bandido No salgo sin la puerta y si tú no vas conmigo Uh, yeah Por la parte de atrás Si te viste y te bajas, con ese culo en casa me quedo, ni bajo pa'l punto porque Contigo me envolví, baby en el Airbnb Te bajo los panties, tommy, tommy, después de dos, gommy, gommy De la chuela, tommy, tommy, yeah No puedo hacer tu bandido Rich Music Sé que celarte no era parte del plan Empezamos enrolando y ahora tú me envolviste Yo solo quería darte pero sin placer Quasi estos videos, Ichi me envolviste Chocosíses ver el tema No puedo hacer pienso Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.